bienvenido ruteros y ruteras una vez más a este su canal la ruta del oro y algo más hoy con una de las mejores maestras de la minería del norte de antioquia ella nos va a explicar algo muy importante acerca del oro vamos a ver hola ruteros venimos aquí en presentación de una de la minería de lo que sacamos en la quebrada o en el río y le vamos a mostrar el proceso cómo se procesa el oro hay que limpiarlo para que quede ya listo entonces vamos a mostrar el proceso cómo lo vamos a hacer correcto entonces primero lo que vamos a hacer es lo vamos a pesar con el mugre citó que tiene digámoslo así con de pronto la suciedad a ver cuánto nos pesa y después de haberlo realizado la limpieza cuánto va a pesar nuevamente por favor entonces nos dice que está entre 92 y 90 y punto 92 y punto 93 ahí están sin limpiarlo entonces ahora vamos al proceso de limpiar este oro ahora estamos en el proceso de quemarlo en fuego para poder limpiarlo para que el oro ya quede ya listo para venderlo sí entonces se se limpia y se quema para que quede purificado claro y en este proceso también podemos ver que no estamos utilizando ni químicos para no contaminar el medio ambiente como sería el azogue o cualquier otro tipo de químico que utilizan en minería pues estamos utilizando una fuente natural por ejemplo que es como es el gas natural y estamos viendo que es una técnica pues que yo no la conocía para mí es una técnica nueva no sé si ustedes ruteros ya la conocían nos dejan sus comentarios que otro tipo de métodos utilizan para realizar la limpieza del oro aparte de lo que ya conocemos como el azogue y todos esos otros químicos y tomarle tomarle para que mire ya el proceso que quedó bueno entonces como podemos ver ya el color cambió demasiado del oro quedó mucho oro en el bordito se ve que hay una línea de oro que esté seco para que pueda pensando yo que sabe que esa servilleta si le hacemos una hojita de cuaderno no sabe por qué porque se nos meten los huequitos mira es cierto en los huequitos de la servilleta se va limpiando cierto si vea todo vea dónde quedó pero va recogiendo oro también de todas maneras vea lo vamos acudiendo y ahí va cayendo los huequitos de oro porque es que igual el oro es un metal que no es conductor pero cuando coge así por bastante es que es poquitico, hay que sacarlo poquitico bueno acá hay otro para poder que nos vaya ajá mira tijera un poco chiquitico este lo podemos sacar acuéndolo así no más así no 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 eso ah pero es que esa es como piedrita porque es como piedrita es cierto sí porque esa no la recogió pasarlo otra vez suavecito a ver muy suave ¿sabe cuál es el problema? que se me está pegando en esa parte bien, listo ahora sí, préndala no, la verdad por acá no quedó nada no sería así como tal de oro no entonces bueno ahora sí vamos a pesar este frasquito lo pesamos hace unos minutos ese contenedorcito pequeño pesa 1.15 entonces vamos a ver cuánto está pesando así 1.86 o sea que siempre la basurita que se le sacó le bajó un poquito de milésimas de gramo como podemos ver aquí aquí vean está pegado en el imán si pueden ver lo que cae es la magnetita limadura de hierro ¿qué otro nombre tiene eso? eso le dicen jagua jagua también la jagua que le queda ya como pueden ver aquí ya lo sacamos tratamos de separarlo con ese imán improvisado que lo buscamos por ahí pero nos desbaramos con eso para poder sacar entonces realmente nos está informando que quedó un total de 81 81 milésimas para el gramo se está pesando 0.81 bueno entonces como podemos ver quedó un oro muy limpio quedó un oro más dorado se ve muy bonito de verdad ese proceso yo no lo conocía y me gustó mucho pues señora Luzari muchas gracias por darnos un oro ya puro porque ya quedó purito como dijo el compañero acá sin proceso de azogue sin nada sino limpiecito sin nada de material que hay que echarle porque de repente echarle a azogue para organizar esto quedó purito purito y ya cogió el punto que debe quedar el oro y así es como le dicen a ese que es un oro de buena ley o sea que prácticamente es un oro de 24 quírate lo que tenemos en este momento claro no sé si de pronto lo podemos enfocar ahí que se vea muy bien quedó cambió ese color quedó hermoso realmente me gusta mucho se ve muy bonito muy dorado un color rubio prácticamente bueno entonces Luz Dari muchas gracias y de verdad por acompañarnos queremos seguirle invitando para que nos siga brindando todos esos conocimientos porque sabemos que usted es una de las mejores mineras del norte de Antioquia y de verdad que nos serviría a todos los ruteros ese todas esas enseñanzas todo ese bueno muchachos entonces ya saben sigan la ruta y compartan con su abuelo con su amigo con su mamá con el hermano con los vecinos y denle like suscríbanse y ayúdenos a que este canal crezca chao chau chau ¡Gracias!